Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a factorizar polinomios pero utilizando los productos notables, también conocidas como identidades notables. Así que vamos a ello. Factorizar un polinomio es intentar convertirlo en esos factores que al multiplicarlos dan ese polinomio. Sabéis que hay varias maneras de factorizar polinomios. En este vídeo me voy a centrar en enseñaros a factorizarlos utilizando los productos notables, también conocidas como las identidades notables. Para ello es necesario que lo llevéis muy bien. Si queréis repasarlo, tengo un vídeo dedicado a ello en el canal. Aquí tenéis la pista de las identidades notables más utilizadas, que son la suma al cuadrado, la resta al cuadrado y la suma por diferencia. Las he puesto ahí para tenerlas ahora en cuenta a la hora de realizar nuestras factorizaciones. ¿Vale? Pues vamos a comenzar con estos polinomios. A todo esto, esto solo se podrá aplicar en aquellos polinomios que obviamente sean producto de una identidad notable. O sea, solo en algunos que tengan ciertas características. Vamos a ver si nuestros polinomios se pueden factorizar utilizando productos notables. El primer polinomio que tenemos es este. Vamos a ver. Una manera fácil de descartar alguna de nuestras identidades notables es darnos cuenta. Si nuestro polinomio tiene dos términos y se restan, me huele a que va a ser esta tercera, ¿verdad? Porque son dos términos que se restan. O sea, va a ser una suma por diferencia. Vamos a ver si es verdad que encontramos un término que al cuadrado me dé este y otro término que al cuadrado me dé este. Entonces, si será un producto notable. Vamos a pensar. 9x al cuadrado. ¿Qué término si lo elevo al cuadrado me da 9 y x al cuadrado? Pues de número el 3. 3 al cuadrado es 9. ¿Y de letra? ¿Qué letra si lo elevo al cuadrado me da x al cuadrado? La x. Entonces ya tengo el primer término. Y el segundo término, ¿qué número si lo elevo al cuadrado me da 4? Pues el 2. Anda, pues este polinomio ya lo tengo factorizado aplicando la regla del producto notable. En este caso era una suma por diferencia. Vamos a ver el b. El b tiene tres términos. Entonces puede ser una de estas dos. Y además se suman todos. Si os dais cuenta, la suma se diferencia de la resta en que el término que es el doble se está restando. Pues me huele que va a ser este término, ¿verdad? Tiene tres términos y se suman. Vamos a ver el término a y el b, ¿cuál pueden ser? Para esto os recomiendo que cojáis los que están elevados al cuadrado y vamos a ver si conseguimos el primer y el segundo término. El primer término, 4y al cuadrado. ¿Qué número y letra al elevarlo al cuadrado me da 4 e i al cuadrado? Pues si elevo al cuadrado el 2 me da 4 y si elevo al cuadrado la i me da i al cuadrado. Y el segundo término, 4x al cuadrado. ¿Qué término al elevarlo al cuadrado? Me da 4, el 2 también. ¿Y qué letra al elevarlo al cuadrado me da x al cuadrado? La x. Y vamos a ver si se cumple que si hago el doble de a y de b me da 8xy. El doble de a y de b sería 2 por 2, 4 por 2, 8 y x por y, xy. Anda, pues este polinomio ya está factorizado. Era una suma de un binomio al cuadrado. Vamos a ver el tercero. El tercero vemos que son tres términos pero hay uno que se resta. Puede ser una resta al cuadrado. Vamos a verlo. Vamos a coger los términos al cuadrado. Este y este. Y vamos a ver qué número nos puede dar 4 si lo llevamos al cuadrado, el 2. ¿Qué letra nos da x al cuadrado si lo llevamos al cuadrado, x? ¿Qué número nos da 25 si lo llevamos al cuadrado, el 5? Y vamos a ver si se cumple que el doble de a por b me da 20x. El doble de a, 2 por 2, 4x. Por b, 4x. Por 5, 20x. Perfecto. ¿Veis? Hemos podido factorizar este polinomio aplicando el producto notable que es una resta al cuadrado. Y vamos ya con el último ejercicio que tiene una fracción pero ya veréis que es igual de fácil. Vamos a pensar un poquito más. Tiene dos términos y se restan. Lógicamente descarto estos dos primeros. Me huele que va a ser la suma por diferencia. Pues vamos a pensar qué término va a ser el primero y qué término va a ser el segundo. Si elevo... Bueno, vamos a pensar en la fracción. Sabéis que la fracción cuando elevo al cuadrado una fracción elevo tanto numerador como denominador. Pues qué numerador si lo elevo al cuadrado me da x cuadrado. La x, ¿verdad? ¿Y qué denominador si lo elevo al cuadrado me da 25? Pues el 5. 5 por 5 es 25. Ya tengo el primer término de mi suma por diferencia. Y ahora vamos a ver el segundo. Me tiene que dar... Algo al cuadrado me tiene que dar i a la cuarta. Pues i al cuadrado, si lo elevo al cuadrado me da i a la cuarta. Pues el segundo término es i al cuadrado. Ya hemos aprendido a factorizar polinomios utilizando los productos notables. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.